Ya estamos aquí, con Deus de Díaz de Sollano, que está muy emocionado. Vamos a hablar de cine, estábamos hablando de música, pero bueno, la música y el cine van de la mano. Van de la mano, sobre todo. Deus, feliz año. No, feliz año a ustedes. Bienvenido, como siempre. Ya, ya hacía falta venir para acá. Ya estabas aburriéndote, viendo películas sin comentarlas con nadie. Sin quedarme con quien platicar de esto, ¿no? Sin quejarte o sin valorar. Pues, de hecho, ahorita es una situación muy interesante. Digo, no pudimos venir para platicar de lo mejor del año. Tenemos un montón de cosas atrasadas. Atrasadísimas desde Star Wars, ¿no? Así que tienes que hacer este... ¿Así rápido? Comentarios rápidos y breves. Rogue One, a ver. Rogue One, me gusta el final. No me gusta todo el principio. Siento que hay tropiezos por parte de una intromisión por parte del estudio de querer meter mano para que no afecte mucho. Sí, de Disney y, bueno, más bien ya Disney. ¿Es la primera película que se hace fuera de Lucasfilm? ¿Esta o fue la anterior? No, fue la anterior. Fue la anterior, ya por parte de Disney. El episodio 3. Episodio 7. Sí, aquí está este tropezón y esto conlleva a que no conozcas a los personajes, a que no te... Bueno, se supone que es un spin-off, como dicen ustedes los entendidos. Ah, claro, es un spin-off. Y son personajes que también no tienen que ver con la historia principal. Pero de todas formas, aunque cuentes una historia tiene, o sea, la historia que sea, tienes que sentirte identificado y por lo menos entender las causas y conflictos de los personajes. Por más que sea un spin-off, por más que incluso sea, ah, pues es un spin-off sobre el barrendero de la estrella de la muerte. Tendría que ser una historia para que digas, ah, me duele que el hecho de que explote y se haya muerto el barrendero. Y aparte no siento que haya una relación muy fuerte entre él y Gene. Aunque es una muy buena escena esa del Prado, no sé dónde la filmaron, en la playa. Ah, es que esa es la cuestión, se ve muy bonita. Es una película muy bonita de ver, de hecho creo que es de las más bonitas de Star Wars. O sea, la fotografía es sublime, pero pues es muy vaga. O sea, al final de cuentas cuando te quedas pensando, sí me gustó la secuencia final porque básicamente es como si tú fueras un niño y estuvieras jugando con tus juguetes de Star Wars cuando eras niño. Como yo no soy fan de Star Wars, de los históricos, califico estas películas si me gustan o no, si me entretienen o no. Y esta me gustó más que la 7. ¿Sí? Me mantuvo más interesado. A mí me gustó más que, no, me gustó más el episodio 7. Es decir, ser honestos y por lo menos ahí entendíamos los conflictos tanto de Finn como de esta... Digo, Paul Dameron es de estos personajes que como de Star Wars siempre parecen y como que son muy cool pero no hacen nada. Es como Boba Fett que es el personaje más sobrevaluado de la historia porque no hace nada, nada más está ahí parado. Pero aquí, pues no, digo, es competente, no es una pésima película, pero así para decir que es de las mejores de Star Wars, pues no lo es, pero es una película entretenida. Y mejor que las precuelas, pues la verdad, sí. ¿Cómo le fue económicamente? Ah, no, a Star Wars no creo que le vaya mal económicamente. ¿Pero comparativo con otras, de todas maneras? A decir la verdad, no ha llegado al billón de dólares a comparación del episodio 7. Y el detalle es el papel de Diego Luna, ¿qué te pareció? Es lo mismo, es que es un personaje que es interesante desde su perspectiva porque trata de poner como esta idea de que los rebeldes y el imperio no son blanco y negro, ¿no? Hay un gris y está este sujeto que prácticamente mata por los rebeldes. O sea, si no le sirve a alguien, pues lo mata y sigue buscando, ¿no? Pero no juegan mucho con esta idea y tampoco hay como un desarrollo del personaje para decir, ah, por algo tiene que cambiar. O sea, en la escena donde se supone que está el papá de Jin y este, y el malo en la plataforma que lo va a matar, se supone que debe tener como un cambio de corazón y lo ve porque, ah, quiere detener el asesinato de los científicos. Pero a partir de eso, o sea, los matan y aún así quieren matarlos, como de que no jugaron muy bien eso. Sin embargo, creo que Diego Luna lo hace bien. Me agrada que también tenga su acento mexicano. Es algo que mucha gente se ha puesto así como criticado. No, porque es una federación de planetas donde hay gente que habla mucho. Seamos honestos, hay gente que tiene acento inglés europeo, ¿no? Y no lo reconocemos, oriental quizás. Y se queja, ¿no? Y también hay orientales. ¿Y por qué debemos quejarnos de que hay un mexicano, no? Claro. Pero sí, es funcional. Sí, es chauvinismo, quizás. Pero a partir de esto... O no, malinchismo, mejor dicho, malinchismo. Sí, es un malinchismo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿y qué más sube? A ver, dejemos Rogue One porque si no nada más vamos a hablar de Rogue One. No, podría estar hablando de Star Wars todo el día, ¿no? Mira... El soundtrack te encantó, ya vi. Sí, sí, de Michael Yachino, porque aparte lo hizo, o sea, tres semanas. Imagínate, es que siempre me imagino eso, de que Michael Yachino le hablan y le dicen, Oye, ¿te gusta Star Wars? Ah, claro, me encanta. ¿Te gustaría trabajar en una de nuestras películas? Por supuesto, como que pensando, ay, me van a dar el episodio 8. Oye, pues te echas el de Rogue One, ¿no? Tienes tres semanas para hacerlo. Bueno, para lo que es, funciona, ¿no? Pero mira, estamos ya en 2017 y enero y febrero son los meses que consideramos como meses muertos. ¿Por qué? Porque no hay un estreno muy rescatable y es cuando muchas películas como de corte, pues muy barato, incluso de los estudios que no quieren sacar, empiezan a salir en estas fechas, hasta los Oscars, que es cuando empiezan a traer estas películas que son las nominadas. De hecho, yo estoy muy enojado porque no ha llegado La La Land, ni ha llegado Moonlight. O sea, todas estas películas que van a estar nominadas las están esperando para cuando salgan las nominaciones para ir a traerlas, para que la gente tenga como este morbo de querer ir a verlas. ¿Cuáles son estas dos? Moonlight, que es como, es la vida de un afroamericano que está viviendo a partir de la década de los 80 y que resulta que también tiene como, pues un inicio homosexual en su vida, o sea, y lo ves crecer, o sea, desde niño hasta un adulto y ahí a partir de eso es... ¿Norteamericana? Sí, es norteamericana. De hecho, muchos dicen que es como Boyhood, sin el gimmick de... ¡Ay! La firmaron en tantos años, ¿no? Que era el gancho publicitario. ¿No es canadiense? No, sí es americano. Y La La Land es el musical que está con Regan Gosling y Emma Stone, que es el que hizo Whiplash. Digo, yo la estaba esperando, me gustó mucho la música, que también ahí la puse entre mis favoritas. Y nomás no llega, ¿verdad? Sin embargo, y aquí ya son los estrenos de la semana, nos llegó Assassin's Creed y Monster Trucks. ¿Assassin? Assassin's Creed es una adaptación de una serie de videojuegos. Hay que entender esto, ¿no? Hollywood ha intentado hacer una película basada en videojuegos desde sus inicios, ¿no? Bueno, no desde sus inicios, perdón. No, no, desde los... Desde los inicios de los videojuegos. Sí, desde los inicios de los videojuegos, ¿no? Sí, Lara Croft. Se dieron cuenta de que había un potencial y la primera película que intentaron adaptar, si no me equivoco... Bueno, la primera película en donde hubo como un gancho de videojuego fue The Wizard, donde salía el de los sueños maravillosos. Pero así como una adaptación tal, fue hasta, si no me equivoco, Super Mario Bros. Que fue una especie de Blade Runner en el reino de teotrucas y de plomeras, ¿no? Yo soy fanático de Blade Runner, así que no digas esas cosas. No, es que de hecho el diseño de producción es el mismo de Blade Runner, no sé si sabías eso. O sea, contrataron al que hizo el diseño de producción de Blade Runner, y pues básicamente trabajaba con el mismo concepto. Y a la hora de entregar el mundo de champiñón de Mario Bros., pues resulta que es lo mismo. O sea, si lo ves, es un mundo decadente donde los coches no tienen como mucho sentido y es como de que... ¡Ah, caray! No voy a volver a ver igual Blade Runner. Vamos a esperar que salga Bob Hoskins como plomero, ¿no? Entonces, es muy difícil adaptar un videojuego a una película. ¿Por qué? Porque cuando estás jugando un videojuego, sobre todo en estos tiempos... Los personajes surgen del videojuego, pero la trama tiene que ser. Sí, tiene que ser, pero la cuestión es que una película, ¿cuánto te puede durar máximo? Tres horas para captar la atención de la gente, ¿no? Y en un videojuego estás hablando de que a veces duran 30 horas, o sea, pasar un juego. Entonces tienes que hacer un resumen muy, 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 muy express de algo que al final de cuentas le estás quitando casi el 10% si estuviéramos hablando de que dura tres horas. Y Assassin's Creed a mí no me gustan estos juegos. Pero es el mismo problema cuando adaptas una novela. Es cuando adaptas una novela, pero creo que es más sencillo. Un pequeño público leyó la novela y quiere verla reflejada, pero un gran público nunca la va a leer y lo que quiere es una historia original y bien ensamblada. Hay un problema cuando estás adaptando un videojuego porque no logras generar los tres actos de una manera muy convincente a comparación de una novela. Supongamos que, por ejemplo, estás adaptando, vamos, El Señor de los Anillos. La primera, La Comunidad de los Anillos, creo que es de las mejoras adaptadas de las tres porque agarra los elementos que necesita la película y no se siente tan cortada. No sé qué pasa en los videojuegos que cuando están adaptando, como que literal leen la sinopsis y dicen, ah, pues vamos a agarrar de esto, ¿no? Y termina muy maltrecha. O sea, no hay ninguna película de este género que digas, ah, pues tiene una historia... O sea, sí tiene una historia hueso, ¿no? O sea, por ejemplo, mi favorita, y es un placer culposo, es Mortal Kombat. Esta película que yo obligo a mis papás a ir a ver al cine. Qué cruel. Sí, fui muy cruel cuando era niño. Es muy estúpida, pero al final de cuentas es, básicamente, hay un torneo, pelean, se conocen y pues se enfrentan al amigo final, ¿no? Pero a partir de eso no hay como... es lo mismo que padecer Rojo Juan. O sea, no hay un desarrollo de personajes. Entonces, al no haber un desarrollo de personajes convincente, no los conocemos, simplemente nos queda como la imagen de lo visual, o sea, como, ah, pues Liu Kang, que es el chino, Johnny Cage, pues eso, los lentes. Y es porque es muy difícil adaptarlo. Ahora, Assassin's Creed es una serie de videojuegos que a mí nunca me ha gustado porque, mira, tiene una historia muy interesante. Se supone que tratas sobre los templarios y de que estás en una orden de asesinos. Entonces, tu misión... o sea, en los juegos encaras, si no me equivoco, a partir del 2, los villanos son los Borgia. Entonces, empiezas a conocer personajes históricos, empiezas a interactuar con ellos. Eso es muy interesante. En el 3, que creo que es uno de los que más me llama la atención en este sentido, estás en la independencia de Estados Unidos. Entonces, le ayudas a George Washington, conoces a Benjamín Franklin. Y es muy interesante todo esto. Pero lo que no te dicen de los juegos es que todo este concepto de un gremio de asesinos es parte de... Es por decirlo. Este es un círculo que representa toda esta historia. Y hay otro círculo que engloba, que es el presente, en el que hay una asociación que tiene una máquina que se llama Animus. Estos resultan ser los templarios modernos. Y traen gente para que se metan en la máquina y al conectarse con la máquina, ven la vida de sus antepasados para tratar de buscar un artefacto, que resulta ser la manzana de Adán. Ahora, ¿qué suena más interesante? La historia de los asesinos que conocen personajes históricos. No la veas, es que es este problema. Y el problema que tienen los videojuegos, sobre todo, yo me acuerdo cuando compramos el 1, mi hermano y yo, estábamos así jugándolo. Y apenas lo pusimos y es como, ¿qué es esto? O sea, se supone que estábamos en las cruzadas. Quería ver cruzadas, quería ver templarios, quería ver cómo peleabas ahí en esos tiempos. Y no, es este asunto muy aburrido del Animus que obviamente la película trata de mantener porque al parecer quieren mantenerlo como canon, aunque los videojuegos nunca te lo vendan con esta intención de, ah, pues quieres conocer la vida de tus antepasados. Incluso la publicidad nunca te pone eso. La publicidad tú ves a los asesinos. Y pues resulta muy aburrido. ¿La película ya le echaste un ojo o no? Sí, ya le eché un ojo. De hecho, yo tenía un poquito de esperanza. Si no conoces el videojuego como película, así como historia. Híjole, va a ser un poquito más complicado como de agarrarle como, por ejemplo, Lilo. O sea, yo no la disfruté. Me aburrió bastante porque para empezar, no soy muy fanático de los videojuegos y lo veo como... Pero mucha acción, ¿no? Me imagino. Sí, pero no tiene unas secuencias muy bien realizadas. Como que todavía estamos en esta idea de querer hacer películas con el estilo de Jason Bourne. Y esta película... Qué mala la última, Jason Bourne. Sí, es mala, pero aparte... Bueno, por lo menos las secuencias de acción no me parecieron tan malas. O sea, la última parte no estaba tan mal realizada. Pero aquí está mucho el shaky cam y es como de que no lo necesitaba y es muy triste porque los realizadores... No sé si viste Macbeth el año antepasado. Igual con este Michael Fassbender y Marion Cotillard. Es el mismo grupo que se reúne para hacer esta película, pero como que lo hacen en un tono desinteresado. O sea, el único que le interesa es Michael Fassbender porque está como productor. Pero Marion Cotillard está como muy apagada y solo Jeremy Irons, pero pues a Jeremy Irons le das un bolillo y sale de película. Casi, casi. Entonces, salió este intento de adaptarla y el intento de hacer cambiar la mentalidad de que las películas basadas en videojuegos se pueden hacer bien, pero no creo que lo logra. Creo que funcionaría más si fuera una miniserie o, por ejemplo, si Netflix tuviera los derechos y sacaran una serie de televisión con diferentes temporadas... Podría explicarlo mejor. Podría explicarlo mejor. Bueno. La otra es Monster Trucks. Monster Trucks es una película que Paramount ha estado escondiendo porque les costó 115 millones de dólares. Y es una película que se le ocurrió al director de la empresa mientras platicaba con su hijo de cuatro años. Es en serio, ¿eh? O sea, la historia es de un muchacho que llega a Texas, o sea, se acaba de cambiar. O sea, tú conoces todos estos elementos de las películas de los ochentas, ¿no? Casi como E.T. Y encuentro a una especie de extraterrestre que resulta que es como una especie de tiburón que se mete a una camioneta y pues ahora resulta que son mejores amigos y se lo quiere llevar el gobierno, ¿no? Es básicamente E.T. con llantas. El compa. Pero costó 115 millones de dólares. Paramount lo ha estado... aplazando. O sea, dicho, iba a ser, si no me equivoco, un estreno de verano. Después dijeron, no, es que es pésima. No la tienes que sacar. Mejor sácala en el espacio muerto, ¿no? O sea, de a partir de enero a febrero. Salió, ha recibido pésimas críticas y efectivamente es una película que... Como que... Tienen los elementos para funcionar en un sentido muy simple, ¿no? O sea, no le estás pidiendo que sea la gran trama. O sea, tiene estos elementos que recuerdan a estas películas como La Historia de un Fin, como E.T. Pero muchas películas, de hecho, lo intentaron en su época como está, por ejemplo, Mac and Me, que era un comercial de McDonald's que también trataba de ser como una especie de E.T. Y lo que les falta es el corazón, por así decirlo. Y aquí... Hay mucho uso de CGI como para sentir una relación entre el muchacho y el tiburoncillo ese raro, ¿no? Uno pensaría que es un spin-off de Sharknado, pero... Al parecer que son pésimas, pero por lo menos funcionan bajo esa idea. Bajo su lógica. Sí, y digo, son los estrenos de esta semana. Ha estado muy pobre. Ahórrese la idea al 100. Sí, mejor espérense. Por ejemplo, pueden checar Netflix. Ahí están muchas de las películas que yo puse en mi top. De hecho, está el documental de Corea del Norte, si no me equivoco. La última vez que lo chequé estaba American Honey, que es una película que dura tres horas y tienen la paciencia para checarla. Vale mucho la pena. Bueno, de eso platicamos la próxima, ¿te parece? Sí, bueno, la próxima semana es Godzilla. A lo mejor sí llega. Ah, bueno. Lo platicaremos entonces. Deos, muchas gracias. Ah, gracias a ustedes. Esteban, pues ya tienes la opinión sobre Rock One que sigue en las pantallas y lo que se estrena esta semana. Muchísimas gracias a Deos, de Edith, 10 de Soyano. Vamos a hablar ya de nuestro balance de la semana que empezó el año con muchos temas dignos de análisis. Están aquí Ramón Isaguirre y también Fito Pons. Vamos a ver.